Para hacer un 9 de mayo hace un frío que pega. Ya habéis visto antes, 4 graditos de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar la ruta bien, un sitio muy guapo. Vamos a empezar la ruta bien. Fijaos que esta parte era el baño donde hemos estado. Y la puerta de entrada, siglo XVIII, tiene este rectoral que vivía en cura. Hasta los años 80 vivieron aquí. ¡Guau! La realidad es que tendrá esta silla, eh. El tejado, más o menos. Bueno, esto parece caña, ¿no? Estoy seguro. Un tablilla de madera, mejor dicho. Estas escaleras. Vamos a ver si hay que cubrir una trampilla aquí o algo. Este horro es más raro. Esto está cerrado, calicanto. Y ya está cerrado. Nos notamos. Esperar. ¡Gracias! 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 Esto es lo malo de algunos caminos en Galicia que empieza bien y se corta a saber dónde llevaría esto cualquiera se mete aquí con todos estos cactus No sé qué hice, que me dio tiempo me dio tiempo a chacar la cámara estuve enfocándole, le di a grabar y el bicho no se dio cuenta que yo estaba a varios metros de él se puso a beber en un charco miró miró así hice un ruido y ya se espantó he visto que aquí se intuye un sendero y voy a seguirlo ver dónde va el estómago el estómago está arriba me temo que no lleva a ningún lado jajaja la mandíbula de un caballo parece esto un caballo o no no sé yo creo que sí esto es un caballo no? excrementos recientes esto se nota que está pisado mira la que han pasado y esto es una huella de un caballo y ahí lo más silencioso posible estamos en la lama mirad ahí está centro penitenciario de Alhama estos presos bueno voy a comer mi bocata yo creo que aquí voy a poner la hamaca me parece buen sitio hostia que pedazo de árbol eh dicen que en estos árboles cada 100 años nace una cerveza son leyendas gallegas leyendas gallegas que no sé esta de la cerveza dónde beberá en estos árboles llenos de musgo y tal es muy difícil encontrar es muy difícil que pase hostia no puede ser no puede ser encima una estrella Galicia tío hostia que es verdad la leyenda ostras que pasada tío gracias leyenda gallega de la cerveza gracias hasta en los árboles madre mía yo me las encontraba por ahí con Pepe en Alemania pero aquí en un árbol esto ya es increíble en un árbol de estos centenarios bueno ya tengo la la maca aquí y el bocadillo que hoy me trae aquí poca cosa hoy un sándwich y va que chuta y nada aquí en el bidón de herramientas pues tengo la victorino para abrir la cervecita que no 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 no